Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán Las delegaciones en Michoacán de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción y el Infonavit Firmaron un convenio de colaboración que permitirá a los agremiados que tienen adeudo en el pago de sus cuotas patronales Ponerse al corriente y para que intervengan en la construcción de viviendas en el interior del Estado A partir de esta firma del convenio Todos los que tengamos alguna situación crítica Acompañados por el presidente nacional de la CEMIC, Luis Zarate Rocha, como testigo del convenio Los delegados estatales hablaron sobre avances y metas de sus instituciones Anunciamos en agosto que iniciaríamos un programa para construir mil viviendas en 10 municipios con una inversión de 250 millones de pesos Colocó 11.544 créditos, de los cuales por esos créditos colocados hubo una derrama económica de 2.400 millones de pesos Los presidentes nacional y estatal de la Cámara de la Industria de la Construcción Coincidieron en señalar que el apoyo de la Federación permitirá potencializar la vivienda y el desarrollo económico en la entidad Para Coasar TV, Fátima Miranda